Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para este canal y bueno, es otra video reacción más de un youtube hispano de un canal llamado Dark Skull, dejaré lo original de la descripción. Y bueno, si escuchan un poco el ruido, bueno, es que está lloviendo y en otro momento mejor para grabar que sería este, ¿no? Así que, ¿tú qué? ¿tú qué? Acá está el perro acá rascándose. Y bueno, eso... ¡Dú que no! ¡Basta! ¡Dú que no! Estamos, están mordiendo. Y bueno, empiezo una vez con el video a reaccionar a este youtube hispano de junio profe, y ese bueno es el progreso que hace en matemática y a ver cómo ha editado este usuario. Así que bueno, le doy play y ya comenzamos. Tenemos en este caso una ecuación excitante, una ecuación donde la maldita X se encuentra localizada en esta ecuación... Ya da un puga a este, bueno, así que empecemos. Play. Tenemos en este caso una ecuación excitante, una ecuación donde la maldita X se encuentra localizada en esta ecuación. Vamos a resolver esta ecuación utilizando la función SOS de la calculadora Casio Auschwitz. Comenzamos aplicando lubricante en los genitales. Recordemos que cuando hay división de bases con la misma potencia se restan las fracciones menos X y se suman los denominadores. Es lo que se llama manosear. La fracción. El primer componente nos queda como el culo. Vamos con el segundo que nos queda como el orto. Y ahora vamos con el tercero que sería un mi vertero. Baja. Hemos llegado a una pizzería. En ese caso lo que hacemos es comer... ¿Qué hice? Cinco pizzer si una día. Entonces, vamos a multiplicar por la p*** madre de la X en la parte de abajo y también en la parte de abajo porque lo que vamos a aplicar allí es mostaza. Entonces, X es igual a la X por la potencia, multiplicando la base, aplicando el exponente a la 6X por 1, menos la fracción dividido entre mi pn. Y finalmente nos corremos... Como se observa, tenemos relaciones iguales con la calculadora. Tenemos ahora la suma de tres fracciones con el mismo exterminador. Son fracciones homo iguales. Entonces, en ese caso, debemos conservar sus derechos. Vemos que hay tres cerditos y ellos son los óperos. Entonces, los podemos matar. Entonces, en el lado izquierdo nos queda X y D y todo esto es igual a porno casero. En ese caso, lo que hacemos es buscar el porno. Entonces, podemos extraer estas cantidades de cemento. Veamos ahora cómo realizarla manualmente. Vamos a concentrarnos entonces en esta verga que proyecta una sombra de 25 metros. Este puede ser el punto A. Por acá tenemos el punto S. Y también conocemos la longitud del pn. Son 48 metros. Y lo que tenemos que encontrar es la tangente, que es adyacente sobre hipotenusa, dividiendo cateto por opuestos grados sobre cateto. En este caso, se deben relacionar y carma y tetas de Turema. Y... Entonces, ahora sí, vamos a ingresar al recto de miaca linfa. Otra manera de justificar esto es multiplicar cateto por tetas. Entonces, nos permite eliminar el condón y así liberar el esperma. También podemos aprovechar el sexo entre primos. Y sigue siendo lo mismo. Y esto empieza a tomar forma de embarazo no deseado. Si tenemos esa situación, tenemos que correr. Una calculadora nos marca error. Sin embargo, es una bendición. ¿Qué? Es mentira. Y junio profe huyó del país en busca de nuevos amores. Ya está, creo. Nice. Y bueno, gente. Esto fue la reacción de este YouTube. Fue hispano, medio raro. Y bueno, sí, me rí un poco. Está bien editado, sí. Tomó mucho tiempo sin meter este tipo. Y bueno, me gustó, sí. Está bueno. Y... Ok, eso fue todo. Ok, eso fue todo. Digo, esperen más violaciones como esta. Y bueno, un poco más largo, fue muy corto este. Y bueno, nos vemos en la próxima. Soy Jose Ultimate. Como ha sido todo, yo soy Jose Ultimate. Así que nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.